y que más amigos buenos días buenas tardes buenas noches muchachos como están espero que cuente bien muchachos se acuerdan que en el primer vídeo les mostré que me había comprado una moto muy eludita 2020 y que estaba muy detalluda que estaba con problemas de llantas de frenos de luces que tenía un montón de problemas entonces les hice el vídeo de que si la moto era buena y hasta ahora me ha ido bien en este vídeo les voy a mostrar cómo fue que compré un cilindro compré un cilindro de esos chinos muy pirata y quedó peor quedó echando un número ni el berraco entonces ahora les voy a mostrar cómo cómo es que vamos a con el mismo cilindro que tenemos vamos a rectificar y le vamos a montar un pistón que no se pierdan el vídeo para mostrarles qué pistón fue que le montamos cómo se rectificó dónde la llamamos a rectificar cuánto valió recuerden que en el primer vídeo le mostré que eso que la moto está echando mucho humo y entonces le montamos un cilindro y ese cilindro estaba peor las cosas si ya no sirven muchachos no se venían con anillos que no eran esos anillos no sirvieron bueno ahí les vamos a ver el cilindro que compré ese cilindro no sirvió se veía bien deslizaba bien eso viene como le echo un poquito de aceite tico bien ese cilindro se lo vendió un amigo y lo que él hizo fue que le le cambió los anillos que porque los anillos que traían era muy malo el caso de que yo no quise utilizar ese mismo cilindro y lo que hice fue que cogí el cilindro que estaba pues estándar y le quemamos la primera vida por decirlo así entonces quedó al 25 entonces que el cilindro le montamos no se pierda en el vídeo todavía no le va a contar recuerde que estamos subiendo vídeos a facebook que estamos como técnico en electrónica y en ti todos estamos como soy pipe entonces muchachos ya les voy contando nosotros porque estamos trabajando con otros compañeros reparamos neveras televisores freidoras pero aquí en este canal a mí me gusta subir toda clase de vídeos entonces si usted no quiere ver un vídeo electrónica entonces sigue adelante muchachos ahí está mostrando la cajita que cilindro fue que le había montado el otro compañero si le sirvió le cambió por los anillos como les decía bueno entonces aquí lo que les voy a mostrar fue como porque yo soy un principiante esto no es un curso esto es una experiencia que yo tengo son vivencias que yo que yo que me pasan cada día a día eso no es un curso de reparación hay muchos técnicos de motos y de televisores que muestran cómo se hace una procedimiento bien yo lo hice a mi manera aquí les estaba mostrando pues los gorritos que traía lo que traía alquí de este quichino que no les recomiendo que compren les recomiendo mejor que rectifiquen si no si tiene poquitas vidas bueno muchachos aquí ya bajé de los tornillos del mofle quité esta tapita aquí que se le dé la cadenilla despegue el carburador quité los cuatro tornillos de arriba de esta tapa que la culata quité estos dos tornillos de acá quité estos dos de acá quité la tapa para mirar que no estuviera botando aceite no estaba botando aceite y puse aquí esto en tiempo muerto que es que le llaman esta té acá hay una té la puse con esta rayita para que me quede en tiempo y aquí arriba también está en tiempo porque estas dos rayitas están aquí con estos tornillos creo yo pues que es así voy a seguir desbaratando no les vamos a pues porque en youtube y tutoriales de más más claro de cómo desbaratar este cómo hacer esto yo es la primera vez que lo estoy haciendo lo hago porque mi moto ya con un cliente si ustedes saben que yo reparo son televisores y hago otras cosas pero me gusta aprender porque ves que los los mecánicos le dicen a una cosa distinta si uno va a ir a mirar y y las cosas no son así entonces me gusta hacer las cosas a mí mismo y para aprender solamente es por un aprendizaje a mí la mecánica de motos no es que me llame mucho la atención pero me parece algo muy bonito y cuando estapó motores por dentro sean muy bacanos ahí tengo el otro ahí tengo el cilindro y el pistón listo para montar entonces voy a seguir desarmando y enseguida les muestro cómo me fue los muchachos ya desarmamos acá vemos que ese pistón está pero súper rayado ya se toca con el dedo y está todo rayado lo mismo que acá se le ven como esto podemos estar por acá acá está rayado a lo vista aquí está es aquí rayado vea cómo está aquí encima está más rayado es por este lado por este y por este lo que es lo que es la biela está bien no tiene juego hacia abajo hacia los laditos tiene un medio jueguito que ese es normal voy a limpiar aquí bien todavía tiene como restos de empaque hay vamos a limpiar aquí bien y vamos a poner el empaque no le voy a echar silicona bueno muchachos yo este pues esta reparación la hice preguntando preguntando cómo iba montado el pistón como iba a montar los anillos porque hay que ponerlo de una forma que no quede en el mismo lado preguntando cómo se cogían los tiempos todo eso lo hice preguntando y viendo vídeos tengo un amigo que como amigo en una amistad y me explicó todo aquí en este vídeo no mostré pues cómo se llevó a rectificar lo llevé a rectificar a una a una parte de aquí medellín que ya más fuera de borda las lo que eran las válvulas estaban bien porque se desechaba un poquito de tiene la gasolina y no pasó al otro lado lo llevé a rectificar fuera de borda le monté un pistón vitris que nos recomendaron hasta ahora me ha ido muy bien llevamos como tres mil kilómetros está full a la hora de editar este vídeo le cambió la empaquetadora la rectifica valió 30 el pistón valió 70 y eso no salió más de 150 mil pesos eso no es lo que más vale es el tiempo entonces ustedes mejor paguen yo lo estoy haciendo es como por probar que yo soy capaz de hacerlo pero si mejor paguen porque esto me quitó mucho tiempo mucho mucho tiempo como tres medias mañanas entonces ojo pues con eso mejor paguen muchachos pero no hagan lo que yo hice que se me olvidó quitarle los las guías y yo no sé cómo se llama estos tubitos que es los que suben el aceite de la lubricación creo se me olvidó ponerlos entonces me toca volver a desbaratar y ya después de que le haya cuadrado el tiempo ya sabes que cuando uno no está comenzando esto uno es más es más bisoño para colocar para colocar lo que es el tiempo pero bueno vamos a volver a bajar eso ahí pero lo bueno es que ya sé cómo se hace a ella había colocado el pin y todo pero bueno bueno muchachos ya estoy cuadrando los tiempos el que me dio más lidia fue este de acá hay que poner este puntico con este y esta te de acá ponerla con esta esta rayita con esta y esta vez esta me da mucha lidia porque se me ponía el piñón ande no era antes la clave fue cogerla con esta sin estos dos tornillos sacarla y cuadran en el tiempo que es este bolita con esta y esta esta te con esta acá creo que ahí está en tiempo es un medio jueguito que tiene pero ya ya el cuadra y en tiempo aquí la vamos a meter el pin voy a apretar esto voy a volar las láminas y vamos a ver cómo nos quedó muchachos vea aquí la tuve aquí parada con una semana de esta batería descargada vamos a ver cómo nos prende ustedes saben que esto de crán están de encendido electrónico ahí nos quedan encendido vea patadaso y prendió encendió muchachos los moticos tan agradecidas vean a la luz le parpadea pero es porque está un poquito descargada la batería pero no pasa nada esta motico full muchachos me parece que más económica que la voz es que moto tan agradecida eso me decía un mototaxista costeño que se con seis mil pesos la ciudad plata de su clase 80 mil pesos y mire muchachos vea no está lo mejorcito lo mejorcito pero la tenemos la ya llevamos está cuando la les mostré primer vídeo está en 11 mil kilómetros en 11 mil kilómetros llevamos para 14 mil y copia que esta bujía que alumbra por la página de temo hasta ahora ha funcionado se dan que si esta moto no tiene la batería más o menos o tiene un punto de carga cuando están a encender bailas eh muchachos vean las llantas nuevas ustedes saben que estas son es la vida tiene unas llantas buenas por si les toca brunar en seco vean no está echando humo recuerden que el humero que echaba cuando la compramos queda aquel pistón que le montamos de vitri sirvió llevamos para los 14 mil kilómetros y sirvió muchachos ahí están a motico para que me ha servido mucho para hacer domicilios aquí en esta ciudad está congestionada entonces a veces que la moto también hace falta bueno ahí tiene sus aporreoncitos para el carenaje que cambiarlo porque en estos días me la tumbaron y no me di cuenta cuando uno va a pagar la motoparquea se la tumban y llega uno y toca espararla ni la para bueno pito la batería está descargada no pita bien pero muchachos me ha ido full esto es muy económico yo el tanqueo con casi con 30 mil pesos y uff ha andado hasta un mes entonces para que anda yo creo que más del medio de muchachos muchachos hasta aquí llegó el vídeo recuerden de suscribirse dale like y activa la campanita dios los bendiga aportes en bien para que lo entierren de último bye bye chao yo 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 Gracias.